...alma y sentir de gallero. Así se llama este título de ¿Qué la algañarás? En el marco musical de Jorge Pérez Lindo y su conjunto Los Haces del Chamamé Maceta. Reñisto y gallista, alma y sentir de gallero. Ese que vibra en el reto cuando a su barrio lo hirieron. Ese que siente en el pecho las mismas puntas de acero. Y en su grito va el mensaje que su gallo va entendiendo. Hágalo caminar, vamos mi gallo negro. Usted está bien preparado, yo lo crie de pequeño. Somos dos, somos dos en uno solo. Usted sabe lo que quiero. Métalos clavos mi gallo, corra con punta lobero. Que en su sangre, que en su sangre está el coraje. Y en sus patas sin valviento. Hágalo caminar, vamos mi gallo negro. Demuéstrenle, demuéstrenle que los dos pasamos muchos inviernos. Y esta vez, y esta vez hay ser la última. Le prometo gallo negro. Mañana irá a descansar por todo el resto del tiempo. Y en sus crías, y en sus crías, yo he de ver otra vez mi gallo negro. Somos dos, somos dos en uno solo. Alma, alma y sentirme gallero. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Gracias por ver el video.